¿Qué tal chicos? Estamos aquí en un nuevo vídeo para nuestro canal. Hoy habrá dos directos, ¿vale chicos? El de por la tarde, ¿vale? El de por la tarde siempre lo hacemos. El de por la tarde también siempre lo hacemos. Luego vamos a hacer el de por la noche, ¿vale? De la tienda, de Fortnite. A ver qué nos sale, ¿vale chicos? Eso iba a decir, eso, ¿vale? Que apoyéis mucho tanto al directo de esta tarde. Y el de la noche, ¿vale chicos? Apoyad los dos mucho. Y yo lo veo que apoyáis mucho. Pues seguiremos haciendo directos hasta los días. Uno por la tarde, uno por la noche, ¿vale chicos? Y bueno chicos, si queréis más challenge, hay que tener 5 subs más. Y ya está, eso. Eso es el requisito para más challenge. Ahora solo vamos a hacer directos normales, ¿vale? Luego el de la tienda y este de un mod creativo por ahí, ¿vale? Más o menos. Eso creo que es lo que vamos a hacer. Bueno, espero a las 10. Va a empezar el primer directo. Y luego el de la noche va a empezar sobre la 1. O por ahí, a las 12 y media, ¿vale chicos? Espero. Adiós. Adiós.